Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Bugatti Chiron que es una réplica casera bastante lograda y bueno, como sabemos su creador que posee más de un millón de seguidores en YouTube necesitó un año entero para terminarlo y presumir de tener el automóvil más alucinante de su barrio y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como cúpidos de los coches deportivos más potentes y veloces del mundo los modelos de la ítalo-francesa Bugatti suelen estar en varias ocasiones en los sueños de muchos niños y adultos tanto como para que algunos se atrevisen incluso a hacer réplicas con mejor o peor parecido y éxito sin embargo, pocas llegaron nunca al nivel de complejidad y semejanza con el modelo original que esta lograda réplica que viene desde Vietnam allí su creador, un YouTuber cuyo nombre es NHETTB cuyo canal ya posee más de un millón de seguidores gracias también a su experiencia previa con otra réplica de otros coches deportivos de otras marcas prestigiosas como las italianas Lamborghini o Ferrari subió de nivel y de este modo con esta última creación para el que necesitó nada menos que un año entero para terminarla completamente de hecho, todo el proceso se mostró en un completo video que ya posee casi 4 millones de visualizaciones y con el que se puede ver como parte de una fina estructura de acero y mucho celofán que actúa como base para colocar una buena cantidad de arcilla moldeada a mano aquella arcilla no es la carrocería definitiva sino una base para aplicar posteriormente una generosa capa de yeso por encima y una vez se desmonta la arcilla, fibra de vidrio por dentro está ya así la verdadera carrocería cuando se acaba retirando el yeso el resultado es un cuerpo tremendamente fiel al del modelo original solo que en lugar de ser de fibra de carbono es de fibra de vidrio lo cual es mucho más asequible una vez completada la parte exterior se construye un chasis tubular de acero creado desde acero y reforzado para este nuevo uso que acompaña el resto de componentes suspensión y frenos incluida mientras que el motor en lugar de ser el exclusivo bloque original tipo W16 es mucho más humilde profulsor de 4 cilindros de origen Toyota que se coloca eso sí en posición central trasera una vez se muestra una vez se muestra porque el automóvil puede rodar perfectamente el siguiente paso es completar esta obra colocando la carrocería y colocando el resto de piezas para necesitarla incluyendo piezas como faro alerones y difusor así como tubo de escape lunas y parabrisas pintura y exterior o sea pintura y sección interior bueno el resultado salta el resultado salta a la vista y es realmente remarcable sobre todo teniendo en cuenta que su creador y el resto de sus socios lo ayudaron en este trabajo se tomó 365 días para completarlo en la última demostración de que Vietnam es el paraíso de las réplicas caseras más elaboradas y fieles que han demostrado el creador de coches super deportivos de madera tamaño infantil para su hijo o el que hizo una réplica del 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 altamente carísimo Rolls Royce Botel con cartón y con esto me despido adiós que me fuera chao